Todo está bajo control Un día tú viniste a Cristo Pediste que fuera dueño de tu vida Desde entonces debes vivir confiando en Él Buscando hacer su voluntad Sigues manejando tu propia vida Haces lo que quieres hacer Tomas tus propias decisiones Por eso no eres feliz Todo está bajo control Si rindes tu vida a Él Todo está bajo control Vida abundante tú tendrás Te preguntas por qué nada te sale bien No te das cuenta que el culpable lo eres tú Si tienes en tus manos el rumbo de tu vida La causa de tu ansiedad Entrega a Cristo hoy todas tus cargas Deja que Él obre en ti En ti Si sumaras de una paz tan inmensa Realmente serás feliz Todo está bajo control Si te rindes a Él Todo está bajo control Vida abundante tú tendrás Todo está bajo control Vida abundante tú tendrás Vida abundante tú tendrás Esta lección debes aplicar Esta lección debes aplicar Ríndete y confía en Él Confía en Jesús que es un Dios de poder Por sus pisadas siempre caminar No tengas miedo No te fallarás Sirviéndole con todo el corazón No te preocupes Dios tiene el control Todo está bajo control Vida abundante tú tendrás Todo está bajo control Todo está bajo control ¡Suscríbete al canal!